Estamos presentando es un avance de investigación del tipo educativa sobre un análisis para establecer una propuesta, una estrategia actual de los programas de estudio, para lo cual utilizamos algunos referentes internacionales como los que define la UNESCO en la importancia de garantizar una educación inclusiva, lo que se requiere en el nivel de educación superior, donde considera que se deben proporcionar competencias a los egresados para el acceso a un empleo, trabajo o emprendimiento. Asimismo, desde los postulados de la Agenda 2030, que se plantea un enfoque humanista de la educación, el desarrollo, siempre basado en principios de los derechos humanos, de la justicia social y de la responsabilidad. También, esta institución plantea que la educación deberá insertarse en un marco de desarrollo actual y, lo que nos está sucediendo ahorita, adaptarse a los sectores laborales y a los avances tecnológicos que se plantean. Del mismo modo, define que los estudiantes deben adquirir a lo largo de la vida las aptitudes y las competencias necesarias, como ya nos habían inclusive comentado, para un trabajo colaborativo y estar vigentes en un mundo cada vez más complejo. Uno de los elementos fundamentales que se deben garantizar en esta educación es que estas competencias tengan enfoques pertinentes del respaldo de las tecnologías, de la información y de la comunicación de las TIC. Del mismo modo, hay un proyecto desarrollado para América Latina, que se llama TUNING, que describe también que las competencias transversales se deben clasificar en tres tipos, pero que tienen el propósito de establecer un marco crítico y reflexivo para todas las referencias pedagógicas y disciplinarias, en este caso, que nos ocupa el área del diseño. Desde el punto de vista de los referentes nacionales, en coincidencia vemos que el actual Plan Nacional de Desarrollo define que esta educación debe ser inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos y todas. También se desarrolla un programa sectorial de educación en este periodo que subraya que la educación deberá reconocer las diversas necesidades de los estudiantes para formarse de una manera integral y contribuir al desarrollo. También, por último, por último, como referente y antecedentes nacionales e internacionales, consideramos para este análisis que en las condiciones actuales del sistema educativo, tanto nacional como internacional, es urgente adaptar en nuestro sistema universitario, en el actual escenario generado por la COVID, que ya todos hemos estado planteando, que las universidades debemos tener un modelo de docencia flexible, híbrido, sí, ahora, que posibilite tanto a docentes y estudiantes adaptarse en una forma organizada, definiendo la importancia de los medios digitales y también ajustar todos y también ajustar todas las infraestructuras que no habíamos tomado en cuenta para desarrollar las nuevas estrategias didácticas y los instrumentos necesarios. Así pues, presentamos en este mismo análisis los componentes de nuestros modelos de la universidad. En ese sentido, la Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con un modelo que permea todos los planes de estudio. Estos componentes se basan en considerar para el currículum su estructura sistémica en todo el nivel, perdón, en todo el proceso formativo. Esta orientación permite que la formación profesional se vaya dando secuencialmente mediante núcleos de formación y junto a estos elementos se considera también que debe aplicarse de manera independiente un modelo de enseñanza-aprendizaje acorde a cada una de las disciplinas. En este caso, pues, las disciplinas del diseño, que es las que hemos considerado para el estudio, que también están integradas a través de un sistema de créditos que les permite generar instrumentos de evaluación. Este modelo de enseñanza para el sistema presencial está basado en competencias para la adquisición de saberes. Estos saberes son declarativos, procedimentales, contextuales y estratégicos. Es muy importante que en los núcleos, como ya lo habíamos comentado, se haga la secuencia del proceso de aprendizaje. En cada una de estas secuencias tenemos la intención de revisar y comprender qué es lo que el estudiante va aprendiendo en cada una de estas etapas. Sin embargo, una característica particular que tiene este modelo para la presencialidad es que aún el proceso sigue estando a cargo del docente. Y eso, pues, es lo que en algún momento nos ha provocado algún tipo de situaciones para que nuestros estudiantes tengan la iniciativa y sean también autodidactas. Aún siguen dependiendo mucho de esta parte conductual y requerimos que realmente a partir de la incorporación de este otro modelo, que es el de educación a distancia, pues realmente el alumno a través de las vías de interacción que se emplean, pues sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. Creo que, bueno, en las ponencias que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar el día de hoy, pues sí se está trabajando mucho en ese sentido y pensamos que la importancia de combinarlos, combinar estos dos modelos, de hacer un modelo híbrido, de alguna manera, pues nos daría la fortaleza que nos daría la fortaleza que se requiere para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, particularmente en las escuelas de diseño, perdón, en las licenciaturas de diseño. Para ello, entonces, este proceso también de aprendizaje, este modelo, pues deberá centrarse en el estudiante, tendrá que orientarse hacia la acción individual y colaborativa, debe estar situado en contextos reales y en donde también se deberán aprovechar las tecnologías de la información disponibles en cualquier momento y lugar para la creación de espacios y comunidades virtuales de aprendizaje. Creo que esta experiencia que hemos vivido en estos últimos tiempos nos está dando esa posibilidad de aprender del aprendizaje virtual y combinarlo con los procesos que teníamos de alguna manera ya establecidos para la presencialidad y hemos estado combinándolos y creo que vamos en buen camino. Para ello, pues este trabajo realmente requirió de implementar una metodología para que se empezara a establecer como una investigación educativa en donde principalmente esta orientación cualitativa tuvo un enfoque descriptivo, se basó en un análisis documental que nos permitió analizar las variables, principalmente el concepto de educación y posteriormente hacer esta comparación de los modelos y de las diferentes propuestas educativas que incluso han surgido en este tiempo. Esto realmente lo podremos observar detenidamente en la siguiente tabla que les presentamos a ustedes que nos permitió hacer esa comparación y poder destacar las similitudes y diferencias para determinar las posibilidades de una propuesta educativa. Bueno, en esta tabla lo que se presenta es un análisis comparativo entre los organismos nacionales e internacionales como la postura desde la UNESCO, el Proyecto Tuning, el Plan Nacional de Desarrollo, así como los modelos curriculares, en este caso el modelo de innovación curricular, el MIG, el modelo de educación a distancia, el MIG y bueno, los planes estudios de las licenciaturas en diseño gráfico de nuestra facultad y de la misma universidad, donde podemos encontrar un propósito en el modelo de aprendizaje para que como nosotros podemos rescatar, como lo mencionaba la doctora Lupita, desde las coincidencias y las diferencias que existen entre ambos y a continuación se las explico en los resultados. En los resultados que nosotros logramos obtener, encontramos las siguientes coincidencias entre los organismos, encontramos que el proceso de enseñanza se aplica para todos ellos, de enseñanza por competencias, competencias genéricas, competencias de trabajo, todas estas competencias se estarán centrando en el estudiante a través de un pensamiento crítico, se maneja también la orientación constructivista desde los contextos culturales como sociales y bueno, y otra vez hacemos que todos coinciden en las competencias profesionales. Las diferencias que encontramos entre los organismos es que la falta de relación entre los procesos de aprendizaje con la tecnología y la infraestructura digital. Cuando todos estos procesos fueron diseñados y fueron creados, bueno, no pensamos que nos íbamos a enfrentar a esta contingencia en la cual no se previó este proceso en el que estamos viviendo ahora, la enseñanza o el aprendizaje a través de algo de estas cuestiones virtuales. En el MIT, bueno, no fundamenta las competencias, pero sí incluye el conectivismo, que está centrado principalmente en el aprendizaje, en el cual, en función de estas coincidencias y diferencias, podemos determinar algunas conclusiones preliminares en las cuales podemos mencionar las siguientes. La actual situación de contingencia reconoce la incorporación del modelo a distancia en esta universidad y es reconocida por los docentes y estudiantes. Ya lo veníamos manejando, pero no como ahora lo hacemos con estas plataformas. Se han implantado algunas estrategias didácticas que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, aunque no están descritas en los planes de estudio de diseño, porque, bueno, fueron creados hace cinco años, entonces no teníamos esta situación. Y, bueno, ahora tratamos de rescatarlas y, sobre todo, rescatar este sistema de enseñanza-aprendizaje utilizando las plataformas para que los alumnos se encuentren familiarizados con ellos. Para establecer esta propuesta, se debe conceptualizar estrategias de un modelo híbrido que permita el uso de las tecnologías de la información y comunicación y que sean el puente para lograr este aprendizaje partiendo desde cualquier modelo educativo. Esta situación no tiene un retorno a un modelo presencial único. Debemos de pensar ahora que la estructura de los planes de estudio deberán centrarse en este sistema flexible híbrido a través de la construcción de competencias, de conocimientos, habilidades y actitudes, valores, desde un enfoque de competencias profesionales, así como una visión de los derechos humanos para un desarrollo sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su atención. Muchas gracias, doctora. Pues, precisamente con esta ponencia, damos por... ¿Cómo se llama? Las ponencias del día de hoy. Y pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Todavía tienen oportunidad de subir sus preguntas. También les recuerdo que se está o se va a elegir la mejor ponencia de la mesa, por lo cual pueden hacer su voto también a través del chat, ya sea que lo quieran poner público o que me lo envíen a mí de manera privada. En este sentido, tengo que señalar que la ponencia número uno no participa. La ponencia de la doctora Luz María Hernández y de la maestra Irma Carrillo no está o no se va a considerar como una de las mejores ponencias, por ser ellas parte del comité o del consejo organizador. Entonces, pueden votar entre las demás ponencias. Bueno, pues, hemos acabado en tiempo y forma, lo cual me parece maravilloso. Ha sido una mesa con muchas reflexiones y voy a ir tomando, particularmente en el orden en que se fueron presentando las ponencias, algunas de las preguntas. Voy a empezar con la doctora Luz María Hernández y la maestra Irma Carrillo. No sé si están por aquí, doctora, maestra. Aquí estamos, sí. Perfecto. Grandes compañeras y amigas. Debo de señalar que la ponencia que ustedes presentaron el día de hoy trata de uno de los aspectos fundamentales con el proceso de educación que tiene que ver esta capacidad para desarrollar un pensamiento crítico. Aparentemente, nosotros pensaríamos que los alumnos llegan con el pensamiento crítico y lo que habría que hacer es transpolarlo a un ámbito disciplinar que sería el diseño particularmente. Sin embargo, lo que ustedes nos señalan es una metodología, podríamos decirlo, para ir desarrollando como de manera natural e intuitiva este pensamiento crítico en los alumnos. ¿Cómo hacer que este ejercicio que se da en un taller muy particular dentro de la currícula pueda ser un ejercicio más transversal, que pueda incluirse no solamente en este taller 4, que es el ejercicio que ustedes nos plantearon, sino que pudiera correr a lo largo de la estructura de la currícula? Por ahí sería la pregunta. Tienen cinco minutos para contestarla. Bueno, creo que una parte, y muchas gracias Aya por la pregunta, y creo que un aspecto importante en este caso sería entender esto como un esfuerzo colectivo. O sea, la formación de competencias no se da en una sola materia, se da a través de la interacción entre diferentes materias a lo largo del currículum, o sea, las teóricas, las prácticas, un ejercicio que se lleva a cabo de forma iterativa y se desarrolla poco a poco a lo largo del proceso, digamos, del pase de los estudiantes por la carrera y de sus materias. Entonces, es importante considerar eso primero. O sea, es parte del esfuerzo colectivo, tenemos que trabajar todos. Y para hacer una buena crítica y, en todo caso, un buen análisis, es también muy importante tener todos estos aspectos formados que platicábamos previamente. O sea, hay que tener conocimiento, hay que tener conocimiento teórico, hay que tener un buen sustento de un proceso metodológico que nos ayude a llegar a todo eso para poder tener una forma crítica que trascienda nuestra propia opinión, nuestra propia percepción de las cosas, y poder hacer esa diferenciación de manera clara. Digamos, sería como mi primer perspectiva sobre el tema. Entonces, lo que sí yo creo que sería muy importante es que, entonces, cuando uno ve este asunto así, ¿verdad? No es nada más el esfuerzo personal de un profesor o de un estudiante que le interesa, que quiere aprender, que quiere ser crítico, que quiere ser autónomo, sino lo tenemos que hacer todos, se forma a través de todas las materias. Entonces, lo que se vuelve clave y visible es la transversalidad en los planes de estudio. O sea, ya no es nada más qué materias hay, cómo se topan, sino cómo interactúan las materias unas con otras. ¿Cómo hacemos? Para que lo que aprenden aquí efectivamente se vea acá, ¿verdad? Y cómo entre todas las materias, a lo mejor tratar de no alimentar como esa bifurcación, esa dicotomía entre lo teórico y lo práctico, sino cómo en las materias que llamamos entre copillas teóricas, hacemos adquisición de conocimientos, pero también análisis, también práctica, y en las materias que llamamos práctica, también se alimentan de esa parte teórica para no alimentar la separación entre las dos cosas, porque son necesarias para poder construir una crítica sustentada desde nuestra disciplina. Esa sería como mi primera aportación. No sé si la maestra Irma quiere después agregar algo. No, Lucy, lo dijiste bastante claro. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta y por el espacio. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto escucharlas. Tengo otra pregunta. Ahora vamos a pasar con el maestro Raúl Vicente Galindo y la doctora Gisela Hernández, que también nos presentaron un modelo que habla de esta transversalidad en un sentido importante, no únicamente en función de cómo conectamos los contenidos de manera horizontal, sino también de manera vertical. No sé si estén por aquí, maestro Raúl Galindo y doctora Gisela. Sí, por aquí ando yo. Muy bien. Mi pregunta es esta, porque precisamente lo que nos compartieron es una experiencia muy interesante. ¿Cómo poder hacer efectivamente que esta transversalidad de la que se plantea en la currícula corra de manera vertical? Es decir, ustedes hablaron de alumnos que van en diferentes semestres y de repente esto no es un trabajo muy común dentro de las universidades, ¿no? Las estructuras curriculares suelen ser muy rígidas. ¿Qué es lo que ustedes hicieron o cómo es que se conforma esta experiencia de trabajo? Bueno, de hecho, efectivamente, cuando empezamos con la idea, surge precisamente porque hay esta lectura de lo que es la Bauhaus, dirán que Juan Jorge ya tiene muchísimo tiempo, que la pedagogía de la Bauhaus como tal a lo mejor es decadente. Sin embargo, creo que tiene muchos elementos que se pueden rescatar, entre estos precisamente la cuestión colaborativa. Para poderla ejecutar, precisamente nos basamos en la flexibilidad que tiene el plan de estudios, donde en una materia optativa con el grupo de noveno y una materia obligatoria con el grupo de tercero, logramos la integración. Obviamente también tiene que ver el apoyo de la coordinación de la licenciatura, donde nos permitió estar de forma simultánea, en horarios simultáneos con ambas unidades de aprendizaje. De no ser así, se complica bastante precisamente el trabajo en equipo porque, bueno, no se aprovecha suficientemente bien el tiempo. Ahorita, por ejemplo, que estamos repitiendo la experiencia en este periodo escolar, estamos trabajando en línea y pues hay mucho trabajo colaborativo virtual. Utilizamos algunas herramientas actualmente en línea para que hagan ese trabajo colaborativo sin ser presencial. Y, bueno, en ese momento cuando se dio la oportunidad, dijimos, bueno, creo que es una buena forma de proponer una manera diferente de enseñar diseño industrial. No solamente a través de lo que el docente como tal tiene, porque muchas veces la comunicación docente-alumno no se da al 100% efectiva, ¿no? Y cuando interviene un par de... que es un compañero con conocimientos más amplios, con competencias más amplias, supusimos, y eso creo que fue reflejo en los resultados, que sería un mejor aprovechamiento por parte de los alumnos que vienen en periodos inferiores. Obviamente, digo, ejecutarlo sí llevó su proceso un poquito complicado. Sí se agradece precisamente el apoyo y la coordinación en el sentido de coordinar para que los horarios empataran. y realmente creo que el poder hacerlo, lo estamos repitiendo este semestre, y hacerlo ya de forma más constante, conllevará también precisamente el ir corrigiendo todos esos detalles que encontramos, ¿no? Y también que, por ejemplo, los alumnos de Nomeno encontramos que hay detalles con este ejercicio que los ayudarán precisamente en su formación profesional en la cultura, donde más adelante ellos tendrán que dirigir equipos de trabajo, donde más adelante tendrán que coordinarse con personal de diferente capacidad, y que les ayudará precisamente a ser mejores profesionistas. Y a las jóvenes de tercero, a ver cómo es posible que se interactúe con personas que no están en su círculo de amigos, en sus compañeros de generación, ¿no? Entonces, sí, llevo su detalle, pero creo que es factible, y estamos precisamente repitiendo ya el, ¿cómo se llama? Ese ejercicio en esta generación. No sé, Gisela, si quieras compartir algo más. Bueno, solamente subrayar, ¿no? La importancia de que en los proyectos de diseño no solamente se desarrollen estas habilidades y conocimientos propios de la disciplina, sino también estas habilidades sociales, de comunicación, de negociación, y que de alguna manera este ejercicio también les permita a los alumnos, pues, reconocer en qué elementos les falta desarrollar. Ya lo mencionaba Raúl, en la parte de liderazgo, no es lo mismo el estar en esta posición de estudiante, sometido a lo que hasta cierto punto el profesor va dirigiendo, a ya ellos tomar esa responsabilidad, pues también ya empiezan a darse cuenta de una manera, pues, propia, ¿no? De interiorizar, ser conscientes y de tomar las acciones correspondientes. Lo mismo en el caso de tercero, y como bien comenta el maestro, pues, este es un ejercicio en el que vamos descubriendo e identificando algunas cuestiones que podemos ir mejorando para, pues, ahora sí que para provecho de los estudiantes. Pues, no me... Pues, no me...